¡Qué lindo que es el amor! Esa primera mirada, ese primer mensaje en el móvil, el primer regalo, ese beso, esa primera caricia. La primera comida con los padres, el conocer a los amigos, a la tía, a los sobrinos. Siempre hay una primera vez para todo. Y esta también es la misma. Ahora yo. Estoy por ti. Buscas pareja de lunes a viernes a las 6 en Antena 3. ¡Gracias!